Huelga indefinida de profesores en Hungría. Exigen mejores salarios y una reducción de la carga de trabajo. Este sábado se han concentrado junto a padres y alumnos frente al Parlamento de Budapest. Los profesores húngaros señalan que llevan años intentando negociar con el gobierno. Tras escribir numerosas cartas abiertas, huelgas de advertencia o acciones de desobediencia civil, al final se han coordinado para hacer una huelga indefinida.